Se entregaron 37 sillas de ruedas con la recaudación que la Cámara Nacional de la Industria de Transformación organizó en la Noche Mexicana. Además, el DIF municipal dispuso de 90 lentes para el mismo número de beneficiarios y 40 auxiliares auditivos para 27 personas. Clovis Remusat Arana indicó que para la ciudad lo más importante son todos los que la habitamos y que si queremos vivir en un estado de derecho, en congruencia y con una realidad sólida para beneficio de toda la gente. Señaló que como iniciativa privada la Cámara se congratula en poder colaborar con la Administración Municipal, ello por el recurso aportado, el cual quería que fuera más, pero no se desanima porque es el principio de muchas donaciones. Es tiempo de cambio, de mantenernos unidos y de ser solidarios, señaló. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.